¿Ya te enteraste? ¡Evaluna será tía! La familia Montaner tiene una nueva razón para celebrar y así lo dejó en claro Evaluna luego de que el matrimonio de Ricky Montaner a comienzos de ese 2022 y la llegada de Indigo hace unos días, ahora Mau Montaner fue el encargado de dar una nueva noticia que tiene emocionado a todos. Fue a través de su cuenta de Instagram que el cantante confirmó que se convertirá en padre junto a Sara Escobar. El hijo de Ricardo Montaner subió un emotivo video en el que muestra todo el proceso de la pareja desde que se enteraron del embarazo hasta que decidieron comunicarlo. El registro muestra una serie de fotos en las que se puede ver a un emocionado Mau Montaner al ver el resultado del test de embarazo, la primera ecografía de Sara Escobar y la primera foto de ambos luciendo la pancita de embarazada de su esposa. Una feliz noticia que ha generado la reacción inmediata del clan Montaner, por lo que tanto Marlene como Ricardo están muy contentos y felices, es tanto así que han manifestado el amor que sienten por sus hijos. También la reacción de Valuna fue una que llamó mucho la atención, quien publicó caras llorando y escribió primi, o sea, haciendo alusivo un comentario relacionándolo así con el nacimiento de su hija, o sea, que Índigo tendrá una prima o un primo. Con la llegada de este nuevo integrante de la familia, pues el clan Montaner va creciendo y realmente no cabe duda que para esta familia solo llegan bendiciones y felicidad.